Los Babies, un grupo musical mexicano con gran prestigio internacional por sus interpretaciones y su estilo único. Tú eras para mí diferente. Fort George, en Belice, una familia que los vio actuar, comentaron que eran unos babies y de ahí nació el nombre que después los hermanos Ávila harían famoso. En 1962 son contratados en el Teatro Lírico. Por tres años les tocó alternar con grupos como Los Rebeldes del Rock, Los Teen Tops, Los Hooligans, etc. Aunque tocaban los mismos temas que los grupos de la época, Popotitos, Despeinada, etc., los Babies lograban que el público se sorprendiera de verlos tocar a su corta edad. En 1963 graban sus tres primeros sencillos para discos Orfeón, Solo, Muy Solo, Mi carro no arrancó y algunos temas más, cuando aún cantaban sus hermanitas con ellos. En esta época empiezan a participar en el programa de La Ola Baby. Por ello comienzan a realizar varias giras por diferentes puntos del país. Después de La Ola Baby, la televisión proyecta a Los Babies con más interés en programas como Estrellas Palmolive, Sonrisas Colgate, Max Factor, Nescafé, Van Art, entre otros. Los Babies hacían covers de éxitos de grupos extranjeros como se acostumbraba en aquella época para tratar de garantizar el éxito de sus temas. En 1964 graban su primer disco para discos Peerless, de esta manera impulsan así definitivamente su carrera. A principios de los 70's, Los Babies deciden presentar temas propios, por lo que Enrique, Carlos y Armando Ávila incluyen temas de su inspiración en todos sus discos a partir de ese momento, logrando un gran éxito con varios de ellos. Por aquella época se presentan en el programa Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco en el horario estelar. También participan en otros importantes programas de aquel entonces. Sus éxitos son innumerables, pero hay varias canciones que son emblemáticas, la mayoría de ellas en un corte romántico, baladas. Algunas de ellas son, por ejemplo, Me Piden, Cansancio, Mi Loca Pasión, El Amor es para los Dos, etc. Un sinfín de éxitos cosechados a lo largo de su carrera. Me piden que me aparte de tu lado y que deje un momento de adorarte. El grupo se hizo merecedor de muchos premios, entre ellos varios discos de oro, ya que a sólo una semana de salir al mercado musical se vendieron 250 mil copias, por lo que fue su mayor éxito en discos del año de 1972, ya que todo el año se colocó dentro de los tres primeros lugares, tanto en ventas como en la radio, recibiendo el premio musical más codiciado en aquella época, el premio El Heraldo. A mediados del año 2003, en el programa Románticos del Rock, de X.E.C.O.A.M. Romántica 1380 en la Ciudad de México, cuando la estación era conocida como La Frecuencia del Amor y programada por Fabián Cárdenas, Enrique Ávila fue entrevistado por el locutor Juan Carlos Olvera y en esta entrevista cantó parte de un tema inédito, que es la continuación del tema Triángulo, escrita por Bobby Capó. Y hasta la fecha no ha sido grabada por el grupo una melodía llamada Cuadrángulo de Bobby Capó, Hijo. Se extremenció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en fin, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer en un triángulo. Existe una canción llamada Ciudad Nezahualcóyotl. La letra de esta canción fue grabada en madera y los babies la entregaron personalmente al entonces gobernador del Estado de México, Jorge Jiménez Cantú, en agradecimiento a que una calle de Nezahualcóyotl lleva el nombre del grupo Los Babys. La guitarra que usa Carlos Ávila en el tema Jinetes en el Cielo y otras piezas instrumentales similares es una Fender Jazz Master de los años 60. Los Babys, toda una institución musical de México para el mundo. Cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Graudi, grabaciones de audio digital